Bueno, hemos esperado un poquito mientras se van incorporando los demás participantes de la acción formativa, pero vamos a comenzar con la presentación para no dilatarnos mucho en el tiempo, sobre todo por las personas que sí que nos habéis incorporado a tiempo. Mi nombre es Olga Fernández, yo hablo en representación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, y bueno, os quería dar la bienvenida a este curso, que lo que pretende es dar una formación muy completa a todas aquellas personas que sois responsables de pequeñas empresas, micropymes, empresas de menos de 10 trabajadores, e incluso aquellas personas que sois autónomos y autónomas y necesitáis dar una vuelta a vuestro negocio, a vuestra empresa y sobre todo hacer una transformación digital integral, es decir, no abordar la digitalización de alguna de las partes de vuestra empresa, sino poder abordar esta transformación digital de una manera que abarque todas las áreas de la empresa y realmente sea útil y al final tenga repercusión en la productividad y en vuestra competitividad, que es de lo que se trata. En este último tiempo hemos vivido cómo las empresas se han digitalizado casi de forma, bueno, pues de forma a veces un poco abrupta, ¿no?, porque ha sido por necesidad, y la verdad es que creo que la oportunidad que tenéis de estar en este curso es bastante interesante, primero porque vais a tener ponentes de un altísimo nivel y también con mucha experiencia en transformación digital y sobre todo asesorando a empresas como vosotros, que es lo más interesante, para dar realmente respuesta a vuestras necesidades, ¿no?, es decir, que no invirtáis, muchas veces nos ocurre que hacemos grandes inversiones en algunas partes de digitalización de nuestra empresa o que compramos algún software determinado y a veces podemos encontrar en el mercado software que se adapte mejor a nuestras necesidades sin tener que hacer grandes inversiones o hay cosas que se adaptan mucho mejor a las necesidades y de verdad la repercusión que tiene nuestro negocio. Creo que, bueno, con el plantel de expertos con el que contamos vais a tener seguro un gran asesoramiento. La bienvenida de hoy le voy a hacer Rocío Díaz Marijal, que es la gestora de servicio, pero no ha podido estar con nosotros y por eso os comento que vengo en representación de ella, ¿no? Como sabéis, el curso empieza hoy. Cuando terminemos esta sesión vais a tener los contenidos abiertos en la plataforma. Los contenidos van a estar abiertos hasta el 13 de diciembre. ¿Y cómo lo vamos a organizar? Bueno, pues el curso consta de varias partes. Tiene una primera parte donde vamos a tener un contenido online y vais a tener también unas masterclasses, que son sesiones impartidas por expertos. Hoy en este caso tenemos a Inés con nosotros y me siento incapaz de pronunciar tu apellido. Inés, lo siento muchísimo. No, pasa nada. Mi marido, boquerón de pura cepa, lleva 20 años y también se atasca en algunas de las consonantes, así que... Yo lo he leído, pero me sentí capaz de pronunciarlo, porque ahora ya nos hablará un poquito más de su perfil y de quién es y quién es ella. Pero bueno, sí que es importante que después de esta sesión, hoy tenemos la primera masterclass, vamos a tener cinco más que irán repartidas a lo largo de todo el temario. Y van a ir acompasando todo el contenido online que vais a tener a vuestra disposición en la plataforma. Y luego el curso cuenta con una segunda parte. Esta segunda parte me parece muy interesante y creo que es muy interesante que la aprovechéis bien. Porque se trata de una parte donde vais a crear vuestra hoja de ruta. Es decir, no todas las personas que necesitan digitalizar su negocio lo tienen que hacer de la misma forma. Como hemos comentado al principio, no todos tenéis las mismas necesidades ni las mismas inquietudes ni la misma necesidad de buscar determinada financiación, ayudas, etc. Es decir, cada uno tenéis vuestras propias necesidades y lo más importante aquí es crear la hoja de ruta que se adapte a las vuestras específicas. Entonces, por eso os comentaba que este curso no es un curso solo teórico, sino que tenéis luego esta parte de crear vuestra hoja de ruta. Esta hoja de ruta la vais a ir creando en grupo porque también consideramos que es muy interesante que compartáis experiencias con otras personas que están al cual que vosotros. Porque realmente es siempre enriquecedor estar alimentándose de los fracasos y los éxitos de otras personas que están en una situación similar. Y después vais a tener también horas que bajo demanda podéis solicitar y tendréis el asesoramiento experto individualizado para vosotros. Es decir, desde el principio trata de un programa muy completo que me gustaría que aprovechaseis. Y si os digo en representación de la consejería, pues bueno, que nos gustaría que si alguno de vosotros no podéis seguir con el curso por disponibilidad o por algún motivo personal, pues por favor nos lo hagáis saber lo antes posible porque se han quedado bastantes personas fuera, sin plaza. Y consideramos que es interesante también por respeto a todas estas personas que se han quedado fuera, que si alguien ve que no va a poder seguir el curso, pues lo antes posible nos lo comunique. Nuestra intención es que todos lo podáis seguir, que realmente lo aprovechéis y como os digo, hemos intentado montar un curso muy a la medida de la microempresa, de la micropymes y de los autónomos con profesionales que conocen muy bien vuestra realidad y yo creo que eso es de las cosas más interesantes y más enriquecedoras que vais a poder tener. Y bueno, ya no me alargo mucho más porque contamos aquí también con nosotros, no solo con Inés, que es la persona que se va a encargar de la masterclass, sino también contamos con Ana Infantes, que es la coordinadora del programa de formación y con Manuel Maroto, que es el tutor del curso, que vais a tener siempre a disposición. Ana nos va a contar ahora un poco en qué se basa el curso, cuáles son sus contenidos y ya vamos dando paso. Muchísimas gracias a todos y como os digo, bienvenidos y para cualquier cosa que necesitéis, pues tenéis tanto a la coordinadora del curso, a Manuel Maroto, a cada uno de los ponentes y por supuesto a nosotros que estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta. Muchas gracias. ¿Ana? ¿Tienes el micrófono silenciado, Ana? Disculpa. Gracias, gracias Olga. Bueno, como ha comentado Olga, vais a tener una parte del curso en la plataforma que se abrirá a las 8 justo cuando Inés termine de contaros todo lo que vais a aprender hoy. En esa plataforma online vais a tener a Manuel, que os lo presentaré en un ratito, para que os va a ayudar muchísimo. Va a ser vuestro tutor en la plataforma y lo más importante, como comentaba Olga, en la parte más interesante del curso, que es la creación de la hoja de ruta, de vuestra hoja de ruta, de cada una de vuestras micropymes o de vuestros negocios como autónomos. Él os dará, lo vais a conocer bastante bien, os va a dar una de las masterclass, os va a dar también varios webinars. Ya os iremos poco a poco descubriendo sorpresas sobre cómo os vamos a agrupar en esas tutorías por grupo, para que sean en grupos de interés, para que el networking sea realmente útil para todos vosotros y os podáis echar una mano, crear sinergias y generar negocio, que al fin y al cabo es un poco para lo que estáis también aquí. Los contenidos que vais a ver en la plataforma, que hemos hecho con muchísimo cariño, lo han hecho expertos en las materias diferentes. Primero vais a ver la unidad 1, la economía digital. Esta unidad va asociada a la masterclass que os va a dar Inés dentro de un momentito. Vais a ver qué oportunidades os ofrece la economía digital, vais a ver ejemplos, operativos, casos de éxito y Manuel va a estar ahí por si necesitáis cualquier cosita más. En la unidad 2 vais a desarrollar vuestras propias competencias como líderes de estas micropymes, como trabajadores también, porque al final no somos todos. Vais a aumentar vuestra productividad, aprender a comunicaros mejor y de forma más eficiente y también cómo tratar a vuestro personal colaborador. Y lo importante que es que estén también formados igual que lo estáis haciendo vosotros. En la unidad 3 vais a conocer al cliente y vais a saber cómo mejorar su experiencia. Auguro que esta será la unidad que más os interese, porque vais a ver marketing, vais a ver cómo son los clientes en la actualidad, en esta nueva normalidad que tantos dolores de cabeza nos está dando, pero que también conlleva sus oportunidades, como iremos viendo poquito a poco. Y en la unidad 4 vais a analizar los recursos que necesitáis, desde lo más difícil de ciberseguridad a CRM, ERPs, cualquier tipo de herramienta de comunicación. Y ya sabéis, tenéis la plataforma, tenéis los foros de la plataforma y en todo momento podéis dudar. Aquí no se viene solo a aprender, también se viene a dudar. Podéis preguntar a Manuel, podéis preguntar a todos los docentes que os van a atender encantados en todas las masterclass. Tenéis ya en el campus virtual esperando la ficha técnica para que veáis quiénes van a ser todos estos ponentes expertos. Y a poquito a poco iréis imaginando vuestra hoja de ruta, pero ya os dará Manuel una clase magistral, super magistral, sobre cómo hacer precisamente esa hoja de ruta, dependiendo de qué es lo más interesante para el negocio de cada uno de vosotros. Bueno, y sin más, os presento a Manuel Maroto, vuestro tutor, que él mismo os dirá un poquito quién es. Hola, buenas tardes a todos. Gracias Ana, gracias Olga. Y bueno, como bien decíais, pues voy a ser, por así decirlo, un poco el nexo de unión entre todas esas, entre cada una de las partes que ha explicado muy bien Olga, en las que se divide este curso de transformación digital. Realmente voy a estar a vuestra disposición, que es lo más importante. Voy a ver, voy a hacer el seguimiento, por así decirlo, de vuestro avance, la resolución de las dudas que surjan. También voy a estar ahí para aprender de aquello que queráis compartir, darnos a conocer en base a vuestra experiencia. Y también impartiré, al final del curso, una masterclass de kit esencial de transformación digital. Además, en esa segunda parte que comentaba Olga y también Ana sobre esa hoja de ruta, que quizás sea la parte más importante, pues también se van a impartir una serie de webinars de dos horas de duración que se harán agrupando, como apuntaba Ana, por intereses a todos los integrantes del curso. Y ahí lo que trataremos es de diseñar, lanzar un plan de acción, no solamente diseñarlo, sino que lo podáis ejecutar para dar ese salto, esa adaptación de vuestra empresa a la nueva realidad digital que tenemos. Además, también os acompañaré para cada una de las partes que se nombraban antes, va a haber un foro donde podéis volcar todas las dudas, cuestiones que tengáis y bien los profesores de la masterclass, yo mismo, pues os iremos ahí dando respuesta a todo lo que planteéis. Además, os quiero indicar, no suele fallar, pero si tenéis algún problema también con la plataforma de índole técnico, me lo podéis hacer llegar a mí para que yo a su vez lo pueda trasladar y le busquemos la solución lo antes posible. Solo me queda, además de daros la bienvenida a todos y a todas, animaros a que compartáis todo aquello que sabéis y lo que no, que lo preguntéis por favor, porque se trata de eso, de ayudaros y de que intercambiemos en la medida de lo posible experiencias sobre nuestras empresas y nuestra adaptación a lo que es la transformación digital y a lo que es, además, yendo un paso más allá, pues esta nueva época que nos ha tocado vivir con la pandemia que ha vuelto a trastocar o a acelerar todo muchísimo más. Así que, simplemente recordaros que estoy a vuestra disposición y nada, bienvenidos, bienvenidas y ánimo. Pues nada, ah, perdón, eso te voy a decir, digo, si no, damos paso a Inés para que ya comencemos a hablar y bueno, pues nos comente qué vamos a hacer esta tarde y cuál es el tema que nos ocupa. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Olga. Bienvenidos a todos. Yo espero simplemente no aburriros con el tema porque de transformación digital la verdad que se puede hablar mucho, muy largo, muy denso, muy profundo y a veces no sacar nada en claro. Entonces, yo intento ser de lo más clara, directa y a veces hasta políticamente incorrecta, ya me ha salido una rima, explicando algunas cosas. La idea de esta tarde es aproximaros a todos a algunos conceptos, algunas tendencias comunes que nos afectan a las empresas en relación a la digitalización, no a las tecnologías digitales. Aquí ya empiezo a matizar a la digitalización, a la transformación digital como una posible o necesaria ventaja competitiva. Y en este curso creo que el objetivo precisamente es este, de aterrizar todo esto de que nos está haciendo un pequeño rumrum, que si página web, que si e-commerce, que si hago campañas virales en Instagram, que si aplico las nuevas herramientas para la productividad, pero bueno, ¿cómo lo hago? Nos pasamos el día en los Zoom, Webex, GoToMeetings, Skype, etcétera, etcétera. Eso es transformación digital, porque parece que nos distrae mucho, pero ¿cómo realmente las empresas podemos sacar el provecho y cómo podemos mejorar nuestra sostenibilidad y nuestra situación en el mercado? Como he dicho, yo intento ser todo lo más clara posible. Me disculpáis si a lo mejor en alguna explicación utilizo algunas palabrejas que son muy de, llamémoslo de jerga técnica, pero en algunos casos es necesario, en otros casos a lo mejor simplemente se me escapa. Simplemente para presentarme, mi nombre es Inés Skotnitska, el apellido es muy andaluz, como veis, por las tierras de Coín, bueno, broma aparte. Yo de nacimiento soy polaca, lo que pasa es que ya llevo más de 20 años, eso es feo reconocer, en Andalucía, y llevo dedicándome a temas de servicios empresariales, sobre todo consultoría de cambio, consultoría de innovación, desarrollo de proyectos de I más D, precisamente con las empresas pequeñas y grandes, andaluzas y también nacionales. Llevo, creo que también más o menos 18 años, mentorizando los proyectos de diferente índole desde tiempos de Novapime, de gestión de innovación, de los planes 1 y 2 de modernización e innovación de Andalucía, es decir, que ya son muchos proyectos de cambio impuesto por circunstancias o impuesto por la conyuntura que han ido transcurriendo y que pudimos contrastar tanto los empresarios, yo junto con los socios, bueno, tenemos una empresita, una empresita pequeña, pero bueno, peleona, y pudimos contrastar cómo algunas empresas se embarcan en un cambio muy grande impuesto por la tendencia o por las circunstancias, pero realmente no sacan nada claro o ningún provecho de este cambio. ¿Por qué? Porque como es la meta o el objetivo principal que quiero dejar claro después de esta charla, después de esta masterclass, la transformación digital no es fin en sí misma, es un vehículo, un medio, un camino que nos tiene que llevar a unos objetivos que nosotros mismos, como la empresa o como los líderes, como los empresarios, nos proponemos. La transformación digital no es una medalla que nos colgamos, es una pala para acabar un canal. Entonces, eso quiero que os quede muy claro porque a veces, y seguramente que veréis en vuestros proyectos en tema de diagnosticar qué necesito de la transformación digital, diagnosticar a lo mejor por dónde tiro, quito esta línea de negocio, o me centro en canales digitales o sigo vendiendo como siempre, van a ser decisiones que no van a ser nada bonitas, os lo digo ya. Y también cuando llegaréis a las partes que vais a trabajar con Manuel, probablemente veréis que eso es como todo en el mundo empresarial. Hago esto, pero dejo de hacer lo otro, o hago esto a cambio de lo otro. Es decir, son decisiones y decisiones. Entonces, si antes de que empecemos la parte un poquito más genérica de los conceptos, de las tendencias, quiero dejar claro que hacer proyectos de transformación digital es un esfuerzo, son muchos recursos, y hay que estar bien preparados y bastante convencidos para que lleguen a buen puerto, ¿vale? Bueno, sin más retrasar, sin más dilación, voy a pasar a compartir la pantalla con la presentación. Bueno, pues, perfecto, creo que perfectamente podemos verlo todos. Si algunos no lo veis, por favor, avisadme por el chat. Se ve perfecto, Inés. Vale, perfecto, Ana, gracias. Gracias. Yo os prometo que a las 8 menos 5 estamos terminando. ¿Por qué? Porque algunos todavía tenemos cosas que hacer en nuestras empresas, y lo digo por vosotros, pero también porque, como vais a tener la disponibilidad tanto esta grabación como la presentación, creo que es mejor reflexionar poco a poco que saturarnos con algunos conceptos, con algunos datos, con alguna información. Esta charla, esta masterclass, persigue principalmente cuatro objetivos. Es definir cuál es el objeto y objetivo de la transformación digital en un entorno empresarial. Es decir, en un entorno que maximiza el beneficio. Y eso es muy importante tener en cuenta desde principio. La transformación digital no nos puede costar más en conceptos de productividad, en conceptos del talento, que a lo mejor se nos escape, y en conceptos de inversión, que es el resultado que va a tener a medio y a largo plazo. También en esta charla voy a transmitiros, o voy a intentar daros pinceladas, de cómo definir un impacto que tiene la transformación digital sobre la empresa. En rasgos generales. ¿Por qué? Porque el impacto va a ser diferente dependiendo de vuestro sector, dependiendo de la antigüedad, dependiendo del funcionamiento de cada una de las organizaciones. Pero hay una parte común que hay que tener en cuenta antes de que cualquier empresa, desde pequeño autónomo que está trabajando, haciendo a lo mejor las instalaciones en localizaciones de sus clientes, hasta una gran empresa transformadora agroalimentaria, con un montón de proveedores, un montón de materia prima, tiene que establecer en qué y en qué grado impactará la transformación digital. Luego, vamos a ver la importancia que puede tener la transformación digital, o en general, la digitalización sobre la supervivencia y sostenibilidad empresarial. Empresarial es cierto que nos puede ayudar, pero todo depende de cómo lo haremos. No siempre significa que si aplico las herramientas TIC, las tecnologías TIC, me digitalizo como empresa, voy a ganar más, voy a trabajar mejor. Todo esto es muy relativo. Y finalmente, aunque van a ser, como dije, solamente pinceladas genéricas, porque esto vais a trabajar en una sesión específica con Manuel, vamos a ver los pasos necesarios para implantar eficazmente las estrategias. Yo, en esta sesión, también os digo que vamos a hablar mucho de estrategia y poco de táctica y operativa. ¿Por qué? Porque, ya os lo digo, si un consultor en tema de transformación digital va y os dice esto es el camino, una hoja de ruta, un itinerario, esos son los pasos que si aplicas seguro, seguro que te funcionará, pues no es un buen consultor. ¿Por qué? Porque cada empresa es un mundo, cada circunstancia es un mundo, cada equipo es un mundo y no podemos partir de la premisa de que todos somos iguales antes de empezar y todos necesitamos lo mismo. Para que veáis lo que vamos a ver concretamente hoy en la sesión, vamos a ver un poquito, voy a pasar por encima porque creo que es importante para que aterricemos de esto de cómo se come, lo de la transformación digital, por qué surge y por qué todos están empecinándose que seamos tan digitales, principalmente porque hay muchas oportunidades en la economía digital. Luego, vamos a ver exactamente para entender con unas palabras muy sencillas y con algunos atributos, llámalo adjetivos, muy claros, qué es la transformación digital y qué oportunidades nos trae como empresas. Y también vamos a ver la importancia del factor humano. No me gusta decir factor humano, pero que la importancia de las personas en la transformación digital. Sin involucrar a las personas y sin tener en cuenta a las personas, no llegamos a buen puerto en transformación digital. Luego, como os he dicho, vamos a ver el impacto que tiene la transformación digital. Las capas de negocio o las áreas de negocio, dependiendo también mucho del sector, de la tipología de la empresa, que se ven afectadas habitualmente por la transformación digital. El tema de las ventas, que es un tema muy caliente, muy caliente, muy caliente en la transformación digital. Pero, sobre todo, cómo vincular estas capas y este impacto con el siguiente punto, que son las etapas de la transformación. Porque veréis que hay algunas capas que se pueden digitalizar o transformar digitalmente de una forma muy fácil, utilizando una sola herramienta y compartiéndolo a través de WhatsApp. Fijad que es sencillo. No hace falta inventar o instalar grandes aplicaciones o, Dios nos salve, programar una propia. A veces son cosas muy sencillas, pero, sobre todo, tenemos que ver cuándo merece la pena y en qué etapa estamos nosotros y a qué etapa podemos ostentar a llegar. Y, finalmente, voy a intentar contaros algunos ejemplos, si nos da tiempo, si no, ya pasaré a Manuel enlaces, de algunas empresas que lo han hecho tremendamente bien y algunas que, y de esto se aprende muchísimo, han fracasado estrepitosamente. Pero casi siempre se fracasa en transformación digital por dos motivos. O porque se pone la gareta ante los bueyes o porque se quiere abarcar demasiado. Y transformación digital es una de estas metodologías o estos enfoques de cambio donde el enfoque de pasito a paso siempre funciona mejor que todo de golpe. ¿De acuerdo? Pues, ya paso directamente a la parte de contenido de nuestra charla. Yo, en principio, antes de saber que estamos, ahora mismo estamos creo que 15 o 14 personas, pero había más de 40 personas inscritas. Entiendo que hoy es día complicado después de un día libre, esta semana más cortita, hay que sacar mayor provecho. Pero la transformación digital parece una palabra, un concepto de moda. Pero no es ni un concepto de moda, ni es uno nuevo, ni es realmente algo que las empresas les ha tomado por sorpresa. Son muchas estrategias y muchos cambios a nivel de las operaciones, las operativas de negocio, que están vinculadas a transformar el negocio en más consolidado, más sostenible, más rentable, más duradero, utilizando, y aquí hay un pequeño matiz que data últimos 5 o 7 años, basado en datos y basado en tecnologías. Si hace 10 años estuvimos hablando de innovación tecnológica, hablando de tecnologías casi relacionadas con ingeniería, con redes, con grandes desarrollos tipo aplicaciones, SAP o Racle, ahora cuando hablamos de transformación digital, estamos vendiendo una estrategia de cómo llegar al mercado por parte de interna, o sea, modelos de negocio, productos y, sobre todo, por parte externa, es decir, todas las operaciones con clientes, con proveedores, con administraciones y, especialmente, la experiencia o el marketing enfocado a los clientes. Para aterrizar, os he traído un par de esquemas para que entendáis la relación o para que podamos tener como un glosario común entre lo que es la economía digital y la transformación digital. A veces, de una forma un poco confusa o amigua, se utiliza de forma sustitutiva estos dos conceptos, y no lo son. Economía digital, principalmente, nace en el entorno de las empresas cuyo cobre, cuyo recurso principal son las tecnologías TIC, o sea, las empresas de desarrollo de software, de comunicaciones, las empresas, a lo mejor, de aplicaciones en la nube, etcétera, etcétera. Mientras que la transformación digital abarca bastante más, porque puede abarcar a las acciones y las iniciativas que ocurren o que acontecen en todos los sectores, desde los más tradicionales y más vinculados a interacción persona-persona, o sea, servicios o estrategias de atención al cliente cara-cara, hasta las empresas más sofisticadas, farmacéuticas, con laboratorios, donde parte del proceso es supervisado o realizado por los robots, por los sensores totalmente automatizados. Esos podrían ser los dos extremos de lo que sería la transformación digital, pero esto no significa que ni este laboratorio tan sofisticado realmente pertenece a la economía digital o que esta atención, esos guías de viajes, por ejemplo, también pertenezcan a la economía digital. ¿Por qué? Porque para que una empresa, una entidad, un proyecto sea de economía digital, tienen que darse principalmente cuatro factores y estos factores no implican la transformación digital. Estos factores son comercio electrónico o que las ventas se lleven a cabo en formatos digitales online con muchas excepciones y con muchos matices. Estoy hablando de forma general. Que el talento que está desarrollando estas ideas, esas empresas, esté vinculado a las tecnologías TIC. No necesariamente, como ponen aquí, de cómo se está recrutando, cómo se está formando a los trabajadores, sino que las empresas que son de la economía digital per se tienen trabajadores formados en las TIC. Cuando se está transformando digitalmente, podemos partir de la situación donde los trabajadores o los miembros del equipo no tienen conocimientos avanzados de las tecnologías TIC. También el nivel de adopción en general de las tecnologías suele ser bastante más alto en la economía digital y el marco fiscal tiene, digamos, sus particularidades. La siguiente diapositiva que he traído es simplemente para ilustrar cuáles sectores ya están avanzando hacia ser líderes o ser, lo que llamamos, unicornios o los novatos en la economía digital. Como veis, la gran mayoría de los sectores, de las industrias, se ubica en un grado bastante reducido desde el punto de vista del grado de digitalización. Por ejemplo, la educación. Estamos hablando tanto del tema de educación a distancia con la pandemia mediante, pero no alcanzamos casi ni 5%. Es decir, que aquí, para ubicaros, aquí se encuentran muchas oportunidades de ganar cuotas de mercado, de mejorar la sostenibilidad, consolidarse utilizando las estrategias o las herramientas adecuadas de transformación digital. En temas de comunicaciones, servicios TI, medios de comunicación, multimedia, etcétera, etcétera, incluso comunicaciones por satélite, pues ya no queda tanto por hacer. Esas son ya empresas, sectorialmente hablando, maduras de la economía digital. ¿De acuerdo? También hay otro concepto que está muy vinculado, sobre todo en sectores transformadores, manufactureros, con la economía digital. También parte con transformación digital, que es la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, que sería como un paraguas mucho más grande. Si observáis en este gráfico, son las partes que coinciden, pero no necesariamente se solapan. Explico. Si una empresa aplica inteligencia artificial, no necesariamente se está transformando digitalmente, ni tampoco necesariamente está ubicada dentro del marco de la economía digital. ¿Por qué esa matización? Porque a veces confundimos, confundimos, y nos confundimos y confundimos a veces nuestros clientes o nuestros proveedores ubicándonos en un apartado u otro. Y esto a veces nos puede cerrar las oportunidades. ¿Por qué? Porque la economía digital, si tiene algo nuevo, aparte de las economías que hemos escuchado habitualmente, tipo verde, azul, por ejemplo, la economía social, pues lo que quiere de nuevo es que crea nuevos mercados porque los usuarios interactúan con nuestra empresa de modo diferente. interactúan a distancia, interactúan a través de interfaces y interactúan a base de eficiencia de transformación y transferencia de datos, hablando de forma muy general. ¿Qué subyace en la base? ¿Cuáles son los pilares de esta economía digital? Esto también hay que tener en cuenta. Son las tres tecnologías, pero si la tecnología digital abarca las empresas que están involucradas estrechamente en trabajo con, en y para estas áreas, no necesariamente esto implica una transformación digital. O sea, si la convergencia tecnológica es toda la junta de caminos de estas tres familias de tecnologías, informática, electrónica, telecomunicaciones, es el camino directo, a veces más corto, a veces más largo, de crear empresas, proyectos de economía digital, no hace falta que tengamos en cuenta estos tres, ni siquiera dos muchas veces, para transformarnos digitalmente. Y también quiero aquí dejar muy claro que eso es un informe que se publica todos los años y cada vez está avanzando, que los componentes de economía digital son mucho más sofisticados de lo que una empresa, una pyme, una empresa de servicios, pequeña, mediana o grande, puede necesitar para sacar provecho de mercados y de las comunicaciones digitales para ganar cuotas de mercado, vender mejor o vender más. ¿Vale? Y entonces, estos componentes serían principalmente tres. Y esto define una empresa o un proyecto dentro de la economía digital. O sea, que sea digital, no presencial, utilizando las tecnologías TIC, que haya servicios o bienes digitales y esto no es una condición imprescindible para la transformación, pero sí para la economía digital. Y finalmente, que las actividades económicas estén basadas en estos modelos de negocio o estos negocios transformados. La transformación digital, por lo contrario, pues a veces nos deja en este primer apartado. Estos son ya fases o etapas avanzadas de la transformación digital. Y cuando digo avanzadas, lo digo con boca grande y también os digo directamente que esto implica un coste. Porque si nosotros tenemos un producto tangible que embalamos, que estamos vendiendo a cierto nicho, cierto segmento de clientes, no es tan fácil convertirlo en digital. Casi siempre implica una transformación digital, pero no se llega a un servicio estrictamente digital. también es necesario y allí confluyen los dos enfoques de la economía digital y de la transformación que son las competencias. Y como siempre digo, está bien echar un poquito el ojo más allá de lo que necesitamos hoy para la operativa, o sea, para hacer un proyecto de transformación digital, podemos necesitar mucho menos. Podemos necesitar tiempo, unos recursos y ganas y podemos apañarnos bastante bien, pero para llegar a más allá ya hará falta más competencias nuestras como promotores o de nuestro equipo. Y si entre este abanico de las competencias, yo os diría, el conocimiento digital se aprende, la comunicación digital se aprende. Bueno, esas son las cosas del directo, disculpad. El liderazgo en red también se aprende. Lo más difícil y lo realmente esencial para abarcarse a la aventura en la economía digital, en transformación digital, es orientación al cliente, no la herramienta digital, no el canal digital que yo quiero o que está de moda. ¿Qué usa mi cliente? Si mi cliente es una persona mayor, de tercera edad, que sí que coge el teléfono, que a lo mejor los nietos le enseñaron cómo utilizar el WhatsApp, por favor, no hagamos burradas haciendo unas campañas en Instagram. Lo mismo, la gestión de la información. si el dato y la información es la sangre, la chicha de la economía digital y también es un poco el gasoleo de la transformación digital, pues a veces acabamos como prestige, volcando todo, porque nos saturamos. Gestionar de la información es descartar lo que no puedo procesar y esto también es muy importante. Y lo esencial, tanto para la economía digital, pero primordial, lo cardinal para emprender la transformación digital, visión estratégica. La transformación digital para nada va de aprender de memoria cómo se hace desde el teclado todas las funciones de una aplicación o cómo lo puedo hacer casi controlando con la mente. Para nada, para nada. Conozco empresas pequeñitas que se han digitalizado en su primera fase compartiendo un Excel a través de un Dropbox y les ha ido muy bien, porque esta era una medida para dar el primer paso y a veces pues les ha funcionado durante un año, dos años, hasta que se han sentido lo suficientemente seguras y con confianza para dar el siguiente paso. no nos obsesionemos que tenemos que tener un portal como Houston en NASA y vamos a estar comprobando cada dos por tres que si predictivo, que si analíticas, que si baja, que si sube y qué hago yo con esto. Pues probablemente poco, probablemente poco. para que veáis que si alguien quiere llegar a la complejidad extrema, este diagrama lo he traído para agobiar a todos, a mí también, ¿vale? Pues economía digital o la meta final, el puerto del destino de la transformación digital nos puede llevar a unas cosas muy sofisticadas, pero esto no es que probablemente necesitará una pyme que está trabajando en una nave en el polígono haciendo productos de aluminio, haciendo a lo mejor moldes para la construcción o para cualquier otro sector, va a necesitar algo más sencillo y mucho más manejable que sirva para su negocio, ¿de acuerdo? Porque si algo definio, algo caracteriza nuestros tiempos es que nos complicamos muchísimo y a veces no es necesario. Y finalmente, eso os he traído porque vais a poder después echar vistazo a esta presentación, Ana creo que os la dejará subida, que hay nueve o cada vez hay más, pero cada año se eligen algunas que son principales tendencias relacionadas con la economía digital, suelen corresponderse con unos nichos para crear nuevos servicios y crear nuevos proyectos de emprendimiento, pero suelen, también lo digo, suelen ser bastante sofisticados tecnológicamente. Entonces, si algún día tenéis entre elegir hago la transformación digital o me lanzo de cabeza para hacer un desarrollo de los objetos autónomos porque quiero comprobar algo en un entorno contaminado, tóxico, etcétera, 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 quedáos con lo que ya se os da bien, avanzad y después lanzadlos al mundo de innovación. Yo me dedico a la innovación y a veces son IMAXDs, de estas gordas, robustas, muy caras, con empresas, con consorcios, 12% de los grandes arranques, yo lo llamo los arranques y motivaciones de IMAXD, muy sofisticadas, llegan a buen puerto. Y ahora mismo, en caso de una pyme, de una pyme que siempre está operando a nivel de recursos escasos, siempre nos falta o tiempo o dinero o personal o contactos para llegar a más, es mejor quedarse a avanzar que hacer una innovación disruptiva. O sea, lanzarnos de cabeza de ser una tienda de barrio a ser un boutique de moda con probadores virtuales, porque nos va a costar mucho y el riesgo es muy alto. Bueno, después de esto me diréis, vale, ya sabemos lo que no es la transformación digital, pero ¿qué demonios es la transformación digital? Pues, transformación digital, primero va a ser así motivador, ¿vale? Traigo aquí la personita esta, que bueno, un hombre cachas echa luz por la boca, que eso no sé si es bueno o malo, pero la transformación digital, lo principal, es una estrategia, pero ya no es una opción, es una necesidad. y como todas las necesidades, dependerá del punto, el momento y las características que tenéis ahora o en el momento que decidáis empezar esta transformación o este cambio digital. ¿Por qué? Porque ahora mismo posiblemente estáis, estamos a noviembre de 2020, año pandémico, fin del mundo, los mayas, etcétera, etcétera, decís, pues mira, tengo que vender en los canales online, tengo que tener todo el equipo teletrabajando, tengo que tener contacto con los proveedores para hacer las comparativas diarias automatizadas de los precios porque si el tornillo sube, tornillo baja, que un, no sé, metro de la tela sube, que baja, no sé cuánto, lo tengo que saber todo y me tienen que hacerlo en unos gráficos. Pues, si ahora mismo no estáis vendiendo, no estáis haciendo una cosa, aparte de decidiros por la transformación digital, pues a lo mejor os irá bien, pero la realidad de los negocios es primero vender, primero facturar, primero apañarnos con nuestro propio equipo y satisfacer los clientes y después lo que venga. Pero lo que venga también tiene que tener lugar, por eso, mejor pasito a paso, pero no descartar esta necesidad porque es una necesidad por no decir obligación. La transformación digital tiene claras oportunidades, claros campos de oportunidades que tenemos que tener en cuenta antes de dar primer paso. ¿Y por qué traigo las oportunidades antes de la definición per se que es la transformación digital? Porque creo que se entiende mucho mejor y se entiende mucho mejor si pensamos que si nuestro cliente, aunque sea otra empresa, aunque sea institución, aunque sea una persona de 40, 50, 60 años, en un momento dado nos dejará de comprar o quienes tomarán decisiones llegará a ser una generación de 20, 30 añeros, se nos ocurrirá en este momento que tengo que vender y tengo que añadir un valor digital. ¿Por qué? Porque las generaciones que llegan ya no quieren cara a cara, ya no quieren en su mayoría una reunión, incluso una comida de negocios. Eso sigue existiendo y seguirá existiendo, pero si el cliente o el proveedor te pregunta oye, que te lo mando de ahí o así como que me has llegado antes a la nave que tengo aquí el reparto y no sé cuánto, te lo preguntará por WhatsApp, ni siquiera por la aplicación que estás utilizando habitualmente con el de distribución o de logística, lo hará por WhatsApp. Por lo tanto, la transformación digital tiene que tener en cuenta que la necesidad de la que hemos hablado antes está muy estrechamente vinculada a que la experiencia de que cómo interactúo contigo, empresa, como proveedor del servicio del producto o con el producto que me estás ofreciendo sea al menos parcialmente digital y me vais a decir pues yo vendo botellas de vino. Me dirás, ¿qué experiencia digital? Pues sí, pues los que venden las bodegas, los distribuidores, los boutiques exclusivos de cata que una parte de sus ingresos es la venta de una botella o de varias botellas o del pack de botella de vino, lo que venden que con un código QR o con una información se accede a una web donde la gente cuenta dónde se estaba tomando este viñito, de dónde ha venido la uva, por qué el aroma incita a unas experiencias únicas, bueno, pagando 400 pavos, estoy hablando de una bodega muy conocida de norte de España, de La Rioja, precisamente lo hacen así. No puedo tener un someríe que me te está contando en tu casa, no, pero sí que puedo tener una página web, un vídeo que se te abrirá cuando escanees o cuando pinches un enlace. Esto es una oportunidad que nos da la transformación digital. La otra oportunidad que también tenemos que tener en cuenta que no todo digital viene para afuera. Hay muchas cosas que la transformación digital nos ofrece para adentro, puerta para adentro, el portón de la nave para adentro, dentro incluso de nuestra cabecita si trabajamos solos o trabajamos como freelance en red, pero no vale la transformación digital, oye que me han dicho que Asana, ¿pa' qué? Oye que me han dicho que Trello, ¿pa' qué? La transformación digital merece la pena cuando nos mejora la productividad de nuestro equipo, de nuestro proceso productivo o de nosotros mismos y o cuando automatiza una parte de los procesos y procedimientos de nuestro negocio. Si no, haz como lo estás haciendo hasta ahora. ¿Vale? Y céntrate en otro apartado de la digitalización. No todo es fácilmente automatizable y no todo sale bien parado cuando se automatiza. Otro tema que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de la transformación digital antes de llegar a la definición son los retos a los cuales se enfrenta el proceso de digitalización o la empresa que está transformándose digitalmente. ¿Por qué lo estoy hablando antes de cómo se come esto? Porque esto ya explica muchísimo. Enfoque estratégico y la cultura organizativa de la empresa. por favor si sigues utilizando fax en el año 2020 pues te va a ser extremadamente difícil pasarte a las aplicaciones en la nube. Empieza por cosas en local y ya pues vas trabajando a lo mejor no mandándolo por correo electrónico pero haciendo foto escaneando busca una habichuela. Enfoque estratégico no pretendamos pasar de una empresa de corte muy tradicional que le iba bien no estoy diciendo estas empresas tienen que existir y les va muy bien y son necesarias pero no pretendamos pasar a una central de NASA todo en su justa medida. Luego los retos a los cuales se enfrentan las empresas y por los cuales tiene que dar el paso la transformación digital porque está llegando una oleada de las empresitas pequeñitas porque empiezan pequeñas las startups tecnológicas que tienen ya en la médula metido pues digital herramientas pues me comunico de una forma domino todas las redes sociales y por la característica intrínseca de lo digital tienen mucha posibilidad de comernos al mercado ¿por qué? porque son negocios disruptivos pero sobre todo porque la tecnología en muchos casos abarata los costes para el cliente entonces si dudamos si la transformación digital sí transformación digital no creo que es el caso si no no estaríamos en este curso tenemos que tener en cuenta que hay nuevos jugadores nuevos actores que están allí entrando con los dientes muy afilados luego la transformación digital bien llevada nos puede resolver algunas algunos retos algunas demandas que se van generando de una forma reiterativa cada 5 cada 10 cada generación en nuestras empresas que son temas de liderazgo ¿por qué? porque cada vez que entra la gente joven como que es más difícil obligarles entre comillas que trabajen es más difícil motivarles que propongan cosas nuevas es más difícil que entiendan que tenemos que a lo mejor arrimar el hombro que no llegamos que no llegamos y llegan lo que llamamos crisis de liderazgo si vamos al tanto de cómo va evolucionando el usuario y el usuario también a veces se convierte en nuestro trabajador vamos a darnos cuenta que a lo mejor para captar buenos trabajadores incluso para el reparto para por ejemplo para las hostezas de los eventos en los palacios de personas que están trabajando en relaciones públicas ya no vale darles una charla motivadora hay que ponerle un vídeo muy hipster en plan youtuber influencer y esto sí que va calando es decir este reto a su vez se puede revertir en una oportunidad muy grande para nuestras empresas y también quiero decir que las empresas que ya están funcionando están sobreviviendo y están o les está yendo estupendamente bien en el mercado tienen que tener en cuenta de que la transformación digital es una necesidad es una oportunidad pero es que a veces es una obligación casi jurídico económica ¿por qué? porque mira yo he llevado en Málaga un proyecto de la oficina técnica para asesoramiento a las empresas era a distancia en abril mayo junio que lo llevó ProMálaga y ¿sabéis cuál era la principal tragedia de muchos autónomos que hasta el confinamiento les iba bastante bien pero que después se quedaron abocados a dramas familiares no era que las empresas tenían que cerrar que sus clientes su principal drama de unos cuantos y no tan pocos era que no disponían de certificado digital en confinamiento sin el certificado digital o sea de forma subyacente sin digitalización mi conversación con las administraciones públicas no podían solicitar ni ERTE ni ceses de actividad ni las ayudas para autónomos donde procedía ni tampoco en muchos casos podían solicitar ni siquiera las ayudas sociales para sus familias y no había vuelta atrás durante tres meses o sea transformación digital también es la comunicación con la normativa o con los que ejecutan esta normativa y esto afecta positiva o negativamente a nuestras empresas y yo como siempre digo hay un potencial enorme que tenemos las empresas para utilizar los datos pero muchas veces no nos dicen muy bien cuándo un dato vale de qué fuerte vale es una parte de transformación digital yo cuando trabajo con algunos emprendedores incluso de las tecnologías muy sofisticadas y ellos dicen mira vamos a hacer un estudio de mercado porque yo quiero aquí business intelligence y las cositas de analíticas de estas cosas que suenan súper guay pero que después se reduce a que 5% de algo está dando un positivo y 95% está dando un negativo dicen pues vamos a generar aquí las cosas le digo para esto está guay de Paraguay dime de dónde vienen tus datos y en 85% de los proyectos más listos más disruptivos más tecnológicos el dato viene de prensa de blogs de publicaciones este no es un dato para tomar decisiones empresariales ni sobre la estrategia es decir la transformación digital para cada una de nuestras empresas también reside en sabes exactamente cuál y dónde está el dato que va a marcar pasarán o no pasarán de tu sector o de tu empresa realmente es una encuesta EPA realmente son los datos de consumo o a lo mejor son los índices de compra de no sé esmalte de uñas por parte de de las chicas porque tú eres el proveedor de los químicos y en el momento que no estás derribando a un sector lo puedes trasladar a otro y un largo etcétera 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 es decir tener en cuenta que el dato también es una parte esencial de lo que es la transformación digital siguiente gran apunte olvidados que la transformación depende de tecnología pues no 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 y hablando en plata aunque se está grabando no es la tecnología que nos va a joder la marrana serán personas por lo tanto la transformación digital va de personas y de interacción de las personas o con interfaces o entre sí a través de unos dispositivos o de unas conexiones tecnológicas por eso si vuestros clientes tienen un perfil tecnológico a no pretendáis sofisticarlo demasiado o por lo contrario tratarles de borregos tiene que ser siempre una respuesta a nivel adecuado de cómo son las personas que interactúan con nuestro negocio y estas personas son los clientes primero trabajadores o colaboradores si estamos trabajando en red segundo proveedores y colaboradores empresariales tercero y la administración ¿por qué digo que la administración también? porque ojo cuando queremos hacer un ERTE una a lo mejor reducción de lo que sea o pedir un fraccionamiento de pagos a la hacienda autonómica o a la hacienda general o fraccionamiento de retenciones de seguridad social y no hablamos no nos comunicamos en un lenguaje que espera la otra parte pues no va a decir todo menos bonitos ¿vale? pero eso es una parte positiva que tenemos que alcanzar es decir dirigirnos en un formato con un lenguaje y por los canales tecnológicos digitales adecuados a nuestro nuestro destinatario pero también tenemos que tener en cuenta de que especialmente a nuestros clientes usuarios y trabajadores tenemos que enamorarles para que sean el centro y la parte proactiva de la transformación digital si alguno de vosotros ha pretendido cambiar algo en su empresa y no contar con los trabajadores aunque cree aquí mando yo pues esperamos porque desde los administrativos hasta los responsables o los directores de de ventas si están a la de no pues no avanzaremos ¿por qué? porque las personas cuando les decimos como la viñeta abajo ¿quién quiere un cambio? todos queremos un cambio porque cambio percibimos psicológicamente que es positivo transformación digital para colmo es guay imaginaos mira que ahora nosotros somos un taller de mecánica y ahora vamos a ser digitales aquí la medallita para la madre abuela o para los hijos y nietos pues guay muy bien pero cuando decimos sí sí la transformación digital pero vas a tener que ahora por la mañana hacer un pequeño inventario y programar tu forma de trabajo para optimizar con quién podemos enganchar por otro por otro lado para que encajen más coches o a lo mejor las reparaciones más rápidas las vamos a pasar de forma yo como siempre o sea la transformación digital no es una imposición es un baile de dos o de tres pero donde se ofrece siempre algo flexibilidad mejora y no me refiero subidas salariales sino llegar a un convencimiento que las personas involucradas realmente incluso si en principio les va a costar porque hay una una parte de aprendizaje van a sacar el provecho y van a poder funcionar mejor todos todos absolutamente todos queremos ser a cierta medida felices en nuestros trabajos y si la estrategia de transformación digital nos desgracia pues ya vamos a enseñar a la estrategia de transformación digital a ver cómo la capamos y eso junto con con el tema de tener muy en cuenta hasta dónde podemos llegar más o menos es la importancia de la transformación digital por lo tanto para que nos quedemos con tres grandes conceptos la transformación digital es un proceso no es un fin en sí mismo es una estrategia o es un itinerario estratégico que nos llega a una finalidad ya sea sostenibilidad supervivencia mejora de ventas mejora de facturación automatización llegar a otros mercados vender más mejor etcétera etcétera pero también es una adquisición de ciertas capacidades de ciertos cambios positivos dentro de nuestras organizaciones incluso si nuestra organización estoy yo conmigo para mí mismo ¿vale? ¿por qué? porque la tecnología digital puede aplicarse también en un trabajo mejor organizado más productivo menos agobiante de persona que está trabajando como freelance se puede sacar muchísimo y puede ahorrar muchas visitas comerciales si se lleva bien por lo tanto hay una parte organizativa cuando hay un equipo pero también hay una parte de automatización de ciertos procesos y de ciertas actuaciones cuando estamos hablando de los freelance o de los autónomos que trabajan de forma unitaria bueno y estamos llegando a lo siguiente creo que voy bastante bien de tiempo cumpliré todo ese rara avis que no no me vaya de dos horas pero lo prometido es deuda impacto de la transformación digital la que suele tener y la que puede tener la transformación digital sobre la estrategia o sobre el modelo de negocio de una empresa esto es muy importante a tener en cuenta desde principio y yo siempre cuando hacemos los proyectos o de mentorización o de consultoría siempre lo digo las métricas las métricas las métricas no implantes o no implementes nada hasta que no tienes estimado porque no a veces se puede medir así de forma muy exacta pero por lo menos estimado qué impacto va a tener cada una de las decisiones o cada uno de los pasos que vas a dar implantando algún cambio sobre tu estrategia o sobre tu modelo de negocio porque la buena voluntad o una motivación intrínseca que podamos tener para mejorar nuestros negocios primero puede diluirse en la maraña de acontecimientos cotidianos esto por un lado pero por otro lado si no medimos desde principio y no tenemos claro el impacto no vamos a saber nunca si esto ha servido para algo porque está muy bien decir pues mira oye a mí la gente por ejemplo me pide los bocadillos y eso por whatsapp y me lo pagan por bizum y después pues lo preparamos con un código de barras que no hace falta que lo toquen y cada uno sabe lo suyo pero tú cuánto tiempo pierdes en esto qué has ganado con esto que está así de molón no sé qué no sé cuánto pero has subido el precio o es solamente para vender porque te estabas quedando sin sin clientes pues no impacto significa medir impacto significa saber para qué demonios lo estoy haciendo y a veces nos llevamos unas sorpresas muy importante dependiendo de tipo de nuestro negocio de en qué sector nos encontramos y en qué manera vamos a enzacar nuestra transformación digital esta afectará o todos o algunos de estos campos de actuación dentro de una empresa seguro que afectará el modelo de negocio ¿vale? aquí hay algunas herramientas que se pueden utilizar como veis que son cosas así súper guay de Paraguay pero lo importante son estos son ¿cómo enfocará un modelo de negocio? ¿cómo afectará la forma de toma de decisiones? ¿cuál va a ser la implicación del tema digital digitalización transformación digital con la estrategia financiera? eso es muy importante y no estoy hablando de temas tipo bitcoins o o minería de fuentes alternativas no, no, no estoy hablando que muchas veces haciendo una un análisis predictivo de algunas herramientas podemos mejorar nuestra liquidez o nuestra solvencia simplemente utilizando de forma adecuada las herramientas las herramientas los instrumentos que nos da cualquiera entidad bancaria ¿por qué? porque a veces si sabemos que hay una coniuntura hay un la ebdita que baja que sube que el ibo no sé cuánto que las tazas de cambio que ahora se vende más que ahora vienen vacas flacas por temporadas pues podemos ir pasando de diferentes herramientas tipo crédito tipo póliza de seguros utilizar el renting en ciertas campañas de ventas en otras utilizar el leasing y todo esto nos permite la transformación digital patearse todas las semanas bueno ya no digo todos los días las oficinas bancarias es inviable pero con la transformación digital es decir enchufando las fuentes de información que se procesen con una fácil un fácil software o una aplicación en nuestro móvil podemos ir ganando 5 10 a veces hasta 20% del negocio simplemente con algo que a priori no es nuestro core la transformación digital también afectará la innovación y todo lo que es generar nuevas líneas de negocio ¿por qué? porque si nosotros sabemos que podemos dirigirnos a a través de las redes sociales a las mujeres jóvenes que viven solas viven de alquiler en las grandes ciudades y capitales europeas pues automáticamente no solamente va a ser probable que vendamos hoy perdón disculpad vendamos nuestro producto o servicio pero seguramente se nos ocurrirán los servicios adicionales o complementarios que ampliarán nuestra cartera nuestro portfolio no voy a hablar como transformación afecta al marketing y interacción o entendimiento del cliente es esencial es una de las principales capas o áreas de empresa dependiendo como está articulada en cada una de las de los negocios pero afecta no solamente al marketing que eso muchas veces lo tenemos muy metido en las cabezas pero afecta muchísimo la gestión comercial los comerciales desde hace un montón de años ya salen con los PDAs que mientras están haciendo una visita comercial una persona administrativa les está modificando la propuesta el portfolio y ya pueden enseñar un PDF o una presentación multimedia con los datos ajustados por ejemplo a superficie a la cual nos dirigimos para que sea una cosa muy concreta muy a medida muy personalizada que esto siempre convence más y finalmente todo lo relacionado con la gestión de personas o gestión de talento humano dentro de las organizaciones y aquí hablamos desde toda la pletora de aplicaciones de productividad de tema cómo estamos contratando a las personas cómo estamos buscando un talento cómo estamos formando nuestros propios trabajadores porque ¿a quién no le ha pasado por la cabeza cuando teníamos nuestros trabajadores a lo mejor un poco parados no quiero decir de vacaciones porque para nada eran vacaciones pero un poco parados en casas en formato de teletrabajo porque nuestro sector no era susceptible a acogerse a los ERTE y decimos a ver ¿qué hago con ellos? dice no quiero despedir no voy a despedir vamos a pechugar todos no estamos vendiendo no pueden estar produciendo ¿qué hago con ellos? bueno entonces la formación digital formación digamos continua a través de dispositivos era un comodín primero se preparaba el equipo para cometer nuevos retos y por otro lado pues se mantenía activo y de alguna forma motivado para continuar digamos el esfuerzo dentro de la organización eso también es una capa nada desdeñable que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en la transformación digital ahora importante importante sobre el impacto de la transformación digital a los clientes les da exactamente igual salvo cuatro frikis del turno que quieren tener el último modelo y una tecnología más disruptiva pero esto son muy pocos salvo que tú eres la empresa x space y quieres captar clientes que volarán en primera tanda al martes les da igual la tripa les da igual la tecnología que subyace bueno hasta el punto de que sea compatible con su portátil o con su teléfono móvil si no es compatible ya tenemos el problema pero esto ya es otro tema ¿qué les gusta a los clientes? a los clientes les gusta que se satisfaga su necesidad o su gusto les da igual que sea más digital menos digital por lo tanto tenemos que centrarnos absolutamente todo el esfuerzo en la usabilidad en cómo nos comunicamos pero no elogiar demasiado que hemos utilizado para llegar hasta allí si tú a través de unas campañas de un merchandising de hacer por ejemplo patrocinios a los eventos benéficos deportivos has captado una base de datos de clientes que evidentemente han firmado todo dentro de la ley de los en el tema de protección de datos una base de datos de gente interesada en ciertos servicios en ciertas actividades que tú quieres ofrecer por ejemplo porque eres un gimnasio o eres un entrenador personal o eres una tienda que va a estar mandando cestas de pruebas de productos nutracéuticos por ejemplo pues les da igual que tú has llegado durante tres meses siete meses diez años elaborando una estrategia no a mí que me estás dando entonces la transformación digital también tiene un impacto muy claro sobre cómo nos dirigimos a los clientes primero nos dirigimos para satisfacerles una seguridad y darles algo que perciban como valor eso es obvio pero a la vez acortan las distancias ya no son catálogos que están no sé cuánto voy a probarlo no es inmediato si alguien lo quiere te lo preguntará por el chatbot o te lo preguntará por el correo electrónico y si pones whatsapp pues prepárate porque hay que responder a este whatsapp si te transformas digitalmente si no deja un teléfono fijo todos tenemos asumido que al teléfono fijo o no se llama nunca o se llama entre las nueve y las tres de la tarde por eso a los clientes son los clientes son los principales motivadores o agentes que van a dirigir hacia dónde y hacia dónde va a tener el impacto nuestra transformación digital la transformación digital es una estrategia pero impacta sobre estrategia impacta sobre la estrategia o modelo de negocio general de la empresa pero también en muchos casos impacta en las estrategias específicas la estrategia de venta estrategia de precios estrategia de fidelización estrategia a lo mejor de almacenamiento porque si tenemos posibilidad de escanear todo lo que entra en almacén no tenemos que tener mucho stock etcétera etcétera y esa transformación digital cuando impacta sobre estas estrategias es muy necesario saber si la dirección la que está tomando la estrategia evolucionada a través de la transformación digital es la que nosotros realmente estamos buscando porque imaginamos un supuesto donde nosotros habitualmente vendemos a las tiendas minoristas por ejemplo en Andalucía nuestro producto el sea que el sea ya sea un producto alimentario un producto compuesto químico maquinaria etcétera etcétera digitalizamos ejemplo nuestro almacén vemos que a lo mejor estamos gastando mucho por ciertas temporadas reducimos nuestro stock y nos llega un pedido grande y decimos ostras esto no era lo que yo pretendía es decir que si nosotros trabajamos muy como respuesta a vaivenes coyunturales a lo mejor tener mucha analítica del almacén es secundario no que no sea importante lo importante lo es pero que puede ser secundario frente a la captación más eficaz a estos clientes que hagan pedidos grandes y que los hagan de una forma reiterativa si nosotros podemos prever o porque a lo mejor ellos tienen más pedidos porque imaginaos una empresa un taller de mecánica de las maquinaria agrícola que nos está haciendo los pedidos de tuercos tuercas llantas cambios etcétera ciertas épocas del año y en otras no tanto en otras van a ser pedidos puntuales si podemos gracias a las analíticas elaborar este gráfico probablemente sacaremos muchísimo más provecho del mero hecho de tener claro que en mes de mayo me lo pedirán y en diciembre na na uno porque se le ha reventado algo en mitad del campo y no le queda otra ¿vale? pero no meternos en las grandes cambios de del almacén o de la política de los proveedores la transformación digital afectará un modelo de negocio en totalidad pero a veces dejará algunos ámbitos algunos departamentos algunas partes de nuestras empresas tal como estaban no siempre va a haber un impacto por igual en todas las partes de la empresa depende a qué nos a qué pretendemos cambiar y hacia dónde nos dirigimos esto lo he traído pero voy a simplemente mencionar la transformación impacta sobre el modelo de negocio estrategia y cultura de la organización esto es muy importante porque no pretendáis incluso si estáis trabajando solos que cuando empezaréis a utilizar las herramientas digitales cambiaréis la forma de comunicaros seguiréis igual siempre se produce un cambio en la cultura organizacional a veces es positivo la mayoría de las veces transformación digital llevada bien y de forma paulatina produce un cambio positivo pero también produce a veces cambios negativos y esto hay que prever y hay que tener muy en cuenta también produce un cambio y un impacto positivo o negativo sobre lo que llaman los stakeholders todos los grupos o todas las personas o todos los agentes que influyen sobre nuestro negocio si nosotros estamos trabajando por ejemplo con las explotaciones ganaderas porcinas que la forma de comunicarse de mandar por ejemplo nueva oferta siempre es a través de una visita comercial a nosotros sin avisar se nos ocurre me voy a digitalizar voy a hacer un guay de Paraguay un vídeo que le mandaré por WhatsApp al dueño de la explotación pues puede ser que nos salga el tiro por la culata ¿vale? entonces hay que tener en cuenta que a veces ir demasiado lejos no nos garantiza maximizar el resultado y este apunte os lo dejo especialmente en la parte de las personas y los grupos de influencia que haya dentro o alrededor del negocio porque volvamos a lo mismo las personas son el principal motor pero también es el principal freno para la transformación digital liderazgo también se sentirá afectado por la transformación digital olvidémonos que mando y ordeno va a funcionar cuando estamos trabajando a lo mejor con los formatos de flexibilidad laboral o sea teletrabajo trabajo parcialmente desde casa etcétera etcétera allí no funciona un liderazgo autoritario tenemos que cambiar si una empresa un despacho de abogados que siempre era una reunión lunes por la mañana despachamos cuéntame cómo te va el viernes al final antes de irnos a tomar una cervecita bueno y por qué no has dicho esto y por qué estás tardando tanto y por qué y por qué y por qué y por qué pasamos a dar un servicio parcialmente digital pero sobre todo a teletrabajar con nuestros abogados nuestros pasantes nuestros administrativos no hay forma que alguien a través de la pantalla se sienta igual de presionado que cara a cara se nos ha derrumbado Castillo de Neipes tenemos que cambiar nuestra forma de liderazgo tiene que ser más participativo más dialogante más enfocado a a la persona porque qué es lo que quiere para que aporte y finalmente también nuestra transformación digital por muy pequeñas o muy grandes que sean nuestras nuestras empresas afectarán en el entorno afectarán en el entorno en muchos casos y esto se quiere destacar siempre en transformación digital de forma de mejoras medioambientales en forma de uso de recursos etcétera etcétera pero también hay ciertas digamos desventajas de la transformación digital que puede ser desde los ruidos desde el tema de las redes que no está tan claro que si estás en una vivienda que a su vez es durante 12 horas un lugar de trabajo no hay algunos efectos nocivos etcétera etcétera ¿vale? la transformación digital también tiene un impacto muy relevante que tiene que producir optimización se puede optimizar el proceso se puede optimizar los resultados se puede optimizar los recursos necesarios pero yo os invito que cuando vayáis a reflexionar voy a hacer o cómo voy a hacer la transformación digital entre otras preguntas también os planteéis esta ¿qué quiero o qué voy a optimizar? ¿qué voy a mejorar? ¿qué voy a ahorrar? porque tienes que decidirte por una cosa eso como en la vida es muy difícil optimizar todo a la vez el coste es demasiado grande y la incertidumbre en el riesgo es demasiado sustancioso ¿vale? sustancial perdón y lo siguiente lo que no se mide o sea elijo ¿qué optimizo? optimizo esto ¿en qué por ciento lo optimizo? entonces voy a optimizar mi fuerza de ventas ¿esto qué pamplina es? ¿vale? voy a optimizar mi fuerza de ventas voy a hacer que a través de los canales digitales vendamos a este segmento tanto por ciento más de este producto o este servicio y comprobar si se ha hecho en qué temporalidad lo que no se mide no se mejora os he traído aquí un ejemplo es un un ejemplo bastante curioso si queréis os facilito también a través de Manuel un breve post que habla sobre a veces la importancia que no damos lo suficientemente al enfoque de usuario como el centro usuario cliente como el centro de todo el proceso de la transformación digital eso simplemente para que veáis eso es como un itinerario una ruja una ruta que lleva desde que hay pues mira he percibido que existe algo que a lo mejor me apetece tener usar disfrutar a convertirse al prescriptor o el cliente fidelizado que para colmo está diciendo oye cómprate esto tío que guay esto a mí esto me ha resuelto la vida que ya no quiero ninguna otra cosa esto es panacea para todo es el mejor cliente pero gracias a los canales digitales y gracias a una estrategia digital de interacción con el cliente en lugar de presentamos un folleto una oferta o ven escaparate a que se convierta en el en el prescriptor colmo cuando estábamos hablando de tiendas físicas es muy difícil ser prescriptor más allá que a tus dos vecinos tu madre y hermana tenemos muchísimos puntos y muchísimas oportunidades donde con diferentes herramientas con una estrategia adecuada podemos reenganchar o conseguir que nuestro cliente se multiplique por uno por dos por tres ya sea compra o ya sea el número de los usuarios entonces si os apetece para no enrollar muchísimo más yo os invito que o echéis vistazo os paso un enlace qué y cómo se relacionan con la transformación digital lo que son los touch points de ventas es bastante importante porque cada uno de estos puntitos es una opción nueva de que podemos con una un comentario un pequeño guiño hacia el usuario volver a engancharlo a nuestro producto o a nuestro servicio o podemos provocar la siguiente compra no se aplica evidentemente a los proyectos o los servicios o productos que son business to business es decir empresa a empresa allí la dinámica es un poco diferente pero en caso de producto o servicio que estamos vendiendo a los usuarios finales imaginaos un bar de copas un chill out un fisioterapeuta con masajes una clínica dental que está ofreciendo limpieza bucal y blanqueamiento etcétera 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 si lleva una estrategia bien pensada basada en transformación digital puede volver a reutilizar el mismo contacto el mismo dato de cliente para provocar diferentes compras o al menos que sean embajadores de su marca beneficios de la transformación digital aquí estoy llegando ya a lo positivo de lo positivo mejora la satisfacción de los clientes de los trabajadores mejora la experiencia de cliente bien hecho ahorra los costes de las tecnologías de información dice disculpa acabas de decir que hace falta inversión y hay que medir los recursos y me dice que ahorra los costes de las tecnologías de información sí señores porque hasta ahora nos estamos gastando dinerales pero ingentes en pagar las licencias empezando por yo la primera ¿vale? las licencias de Zoom de GoToMeeting de Slack porque es más fácil si hay más usuarios y así ya trabajo sin plantearme si lo necesito o no del Microsoft qué pedazo utilizar OpenOffice y no me paso a Ubuntu que es gratuito pues qué coñazo habría que cambiar todos en la red ¿sigo? pues eso una vez que hagamos bien la transformación digital la implantemos a nivel estratégico hay un ahorro de costes sí o sí pero siempre os digo bien hecho y tomada la decisión con cabeza aumenta la productividad y aumenta la productividad tanto hacia afuera como hacia adentro y eso es muy importante si nuestra transformación digital no confundir aumentar la productividad con impacto que sea más grande o más pequeño la productividad si disminuye en alguna de las áreas o los campos algo va mal no estamos haciendo bien la transformación digital la transformación digital conlleva un beneficio de aumenta la productividad si no aumenta tenemos un problemilla o hemos ido a demasiado o a lo mejor no estamos eligiendo bien el ámbito o la capa a la cual tenemos que atacar y también de las empresas tradicionales eso como con Pringles seguro que os suena un anuncio que ya es bastante viejo ¿no? cuando hagas pop ya no hay stop una vez que empiezas a hacer cosas digitales se te empiezan a ocurrir un montón de cosas porque el entorno digital nos invade pues contratamos Netflix y si hacemos todos los que no sé cuánto un Netflix y elegimos compras en Amazon y dice ¿y por qué no vendemos en Amazon? las nuevas oportunidades de negocio una vez hecha la transformación o tomada la decisión sobre la transformación digital se vuelven recurrentes se nos ocurren de una forma muy asidua sin un gran proceso a lo mejor de por dónde tiro empiezan así pam 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 a veces son acertadas y a veces no y ya estoy llegando al fin 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 ¿vale? las etapas de forma general porque como lo digo Manuel os lo contará en detalle con diferentes enfoques con las herramientas que se pueden utilizar en cada una de las etapas la transformación digital esto es tal cual como aparece si yo os preguntara y no vamos a hacer ahora mismo a lo mejor tercer grado a esas horas de quién está dirigiendo la transformación digital de tu empresa de tu proyecto ahora mismo 99% mi empresa inclusive en casa de de herrero cuchillo de palo hay que reconocer que es coronavirus o la pandemia o la situación habitual y esa no es la característica o la circunstancia adecuada no se puede tomar las decisiones por la presión hay que tener en cuenta las tendencias los factores externos la conyuntura que pocas veces ocurre de una forma tan precipitada como esta pandemia es cierto pero ya había algunos indicios desde hace diez años y esto venga mientras la cosa fluye que fluya es decir es cierto que muchas de las transformaciones digitales han precipitado la pandemia pero eso no significa que estas transformaciones son necesarias y están bien hechas y yo siempre digo desde la experiencia de consultoría y de unos cuantos fracasos estrepitosos de los proyectos que estuvimos llevando a cabo hay que reconocer de fracasos se aprende muchísimo es mejor pararse sí hay que facturar hay que vender pero no te lances de cabeza porque frustra más y todavía puedes llegar a tener más deudas por el hecho de querer abarcar demasiado con demasiada inmediatez y de una forma poco reflexionada transformación digital por muy pequeña que sea tiene que tener una base de convencimiento y una decisión que es vital para el negocio no es una no es una decisión que se puede dar una marcha atrás fácilmente a veces es necesario hemos elegido un canal digital equivocado viramos nos ajustamos pero si tienes que dar paso atrás esto en 90% de casos de empresas significa el cierre y esto es así de duro estados evolutivos de la transformación digital y no como yo siempre lo digo no pretendamos ser todos innovadores y adaptables y escalables y super digitalizados y que trabajamos en red y que tenemos la gente en Bangalore que nos está programando porque estos también tienen problemas no es una panacea ni para todos ni siquiera para las empresas del mismo sector caso a caso los negocios tradicionales tienen muchas oportunidades para llevar a cabo la transformación digital y pueden mejorar sus métricas o sus indicadores bastante gracias a la transformación digital pero no pretendamos saltar de cero al infinito a base de endeudarnos de aplicar las herramientas super complicadas hay que ir paso a paso se puede a veces digamos puentear alguna de estas de estos estados de estas fases pero no es recomendable sobre todo no es recomendable si empezamos aquí o aquí vale el riesgo roza cien por cien si quieres pasar de negocio tradicional a un negocio de plataformas a través de la nube con el pago a través de bitcoins ostras estás preparado porque probablemente no si tú quieres pasar de un negocio tradicional imaginémoslo una tienda física con un canal de venta incluso ni siquiera sin un e-commerce propiamente implantado imaginemos un sitio de imprenta un sitio de imprenta que siempre trabaja pues el teléfono correo electrónico los clientes digamos habituales un encargo un pago con datáfono como mucho o a lo mejor al final de mes ese sitio podría estar dando un salto a un modelo de negocio o un estado súper innovador adaptable que a lo mejor los diseños se hacen simplemente metiendo unos datos probablemente no y si se puede desde el punto de vista de tecnología no se podrá desde el punto de vista de personas entonces miramos muy bien primer paso cuando vais a hacer el diagnóstico de vuestra situación en qué fase os encontráis a veces no es un negocio tradicional 100% porque ya tenemos una página web ya atendemos un canal por ejemplo un alojamiento rural en TripAdvisor entablamos una conversación digital pues ya hay un poquito más como digo no hay estados puristas como todo en la vida es muy difícil que sea algo muy exacto muy purista pero definamos y hagámonos un poquito así retrospección aunque duela en qué estados estamos porque no aspiremos llegar aquí si estamos muy al inicio de toda la evolución o toda la carrera de digitalización siguiente la ruta no nos confundáis con las fases o con los pasos para llevar a cabo de la transformación digital sino la ruta estratégica decisiva mental de reflexión de la transformación digital siempre tiene que partir del compromiso de la dirección y compromiso de la dirección normalmente se obtiene o se toma esa consideración cuando has cuando has diagnosticado cuando has analizado dónde estás en qué situación estás y qué es lo que está ocurriendo ¿vale? Compromiso de dirección si alguien porque es un departamento porque es un responsable por ejemplo de marketing y está aquí escuchando y dice pues mira que yo quiero al dueño de la empresa ya esté presente en todas las decisiones o no convencer y que no quiere saber nada que ya con un correo electrónico es mucho para él o para ella tenemos un problema porque el compromiso de dirección revertirá en el equipo que se destinará en la en este proceso del cambio de definición de cómo lo vamos a llevar a cabo en forma en la que se aceptarán las nuevas estrategias que se van a definir de con qué rapidez y con qué recursos vamos a poder contar para llevarlo a cabo las acciones de implementación de este plan y finalmente si se validarán o no nuestros nuestras métricas o nuestros índices lo que nosotros consideramos como el resultado positivo o negativo de la ruta de transformación digital esto ya os prometo las últimas diapos plan de transformación digital tiene dos grandes etapas una etapa de análisis se corresponde más o menos hasta aquí en esos primeros tres casillas y la etapa de acción que es a partir de aquí y es muy importante después dependiendo de vuestra organización de vuestro sector de vuestra industria variará o va a ser más complejo o más directo pero la etapa de análisis no se debe saltar eso es muy importante ¿por qué? porque no puedes transformar algo que desconoces y no puedes transformar algo que no sabes si tienes las mismas características que mayoría de tu sector no puedes transformar algo que no sabes cómo habría que transformarlo ¿vale? También si en etapa de análisis no cuentas lo que decimos antes de un histórico de las cosas que han acontecido en la organización o en el sector si son empresas de poca antigüedad probablemente no vamos a poder prever contingencias y creedme en transformación digital lo que habrá es contingencias a punta pala necesitamos analizar las debilidades y fortalezas si hay un equipo que está dispuesto a echarse un sábado aprendiendo comunicarse de una forma aunque sea como un networking así con cervecita bien pero si tenemos un equipo donde que nos respondan al WhatsApp incluso para cuando digamos oye que ha reventado la cañería no vengáis el lunes a la empresa porque tenemos allí el bombeo pues tenemos un problema es decir hay que analizar las debilidades y fortalezas y hay que analizarlo desde el punto de vista del equipo de recursos pero también de nuestra posición en el mercado hay momentos en la situación o la posición de la empresa en el mercado que son más propicios para la transformación digital otros no tanto entonces a lo mejor habrá que esperar o habrá que hacer pases previas y finalmente lo que dije posicionémonos o pongámonos un cartelito evidentemente para nosotros mismos sobre esa etapa o ese estadio en la que nos encontramos en la digitalización o transformación digital o en qué grado de madurez digital se encuentra nuestra empresa sin eso no vamos a poder dar el pistoletazo de salida y la siguiente etapa es la etapa ya propiamente de la acción que esto creo que vais a tratar en detalle con Manuel por eso yo ya estoy terminando dos minutos por favor dos minutos establecer los objetivos lo que hemos dicho antes identificar las capas y áreas que queremos poner de relieve en el proceso de transformación determinar qué y cómo afectará cada una de las acciones que vamos a hacer calendarizar todo medir si se ha avanzado en tiempo correcto o no buscar apoyos y como yo lo digo no pretendamos que todo vaya bien porque siempre siempre hay problemas hay problemas que pueden surgir por el compromiso problemas que pueden surgir por el proceso por muy bien definido que sea pero también pueden surgir por los factores externos o sea se nos cruza un coronavirus y que frenará por un tiempo concreto lo que estuvimos implantando lo estuvimos desarrollando yo por mi parte muchísimas gracias a todos como dije para no dilatarlo demasiado porque veo que estamos ya aquí algunos bastante cansados algunos tendrían que irse la grabación va a estar disponible Manuel lo subirá pero también si tenéis algunas dudas preguntas si Ana lo ve bien pues puedo responder en un momento dado o por la plataforma o incluso incluso si si queréis pues yo os doy la libertad para contactar conmigo por correo electrónico sin compromiso alguno pues muchísimas gracias espero que no haya ido demasiado rápido que tiendo hacerlo pero si os puedo desear algo pues intentad transformaros digitalmente como empresas pero no intentéis convertiros en Google o en Facebook de sopetón a veces es mejor ir poco a poco ir con cabeza e ir midiendo cuánto sería el costo de oportunidad de todo lo que estoy haciendo ¿vale? bueno por mi parte muchísimas gracias y yo espero ya que he cumplido con el tiempo ¿verdad Ana? ha cumplido ha cumplido pero si alguien necesita algo que lo pregunte verás que no pasa nada si nos pasamos cinco minutitos nadie tiene ninguna pregunta ¿alguien tiene algo? yo creo que eso ha sido como bofetada de primera que hay muchas cosas que pensar debo decirte que me ha gustado muchísimo bueno gracias me ha enganchado y eso que me he tenido que desenganchar por teléfono porque me han llamado y cosas y me he vuelto a enganchar y la verdad es que me ha resaltado la mar de incansos a mi el tema me mola no sé si se nota o no y podría charlar horas y horas y a veces pues temo que a lo mejor saturo pero no no para nada lo que necesitéis si si Ana y Manolo lo veis conveniente yo estoy a vuestra disposición y y no os cortéis ¿vale? yo muchas gracias aquí me están grabando pues me me refreno un poco pero suelo suelo ir así y decir no olvídate no por favor dedícate a otra cosa soy de esos consultores que después queman los puentes tiran el napalm bueno bueno pues muchísimas gracias todas muchas gracias ha sido fantástico la verdad que ha sido un magnífico punto de partida aterrizar el tema como lo has hecho y bueno quiero recordar que porque lo habéis preguntado algunos a través del chat que va queda grabado ha estado grabando Ana se colgará en la plataforma y podréis disponer de 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 la grabación para visualizarla las veces que queráis ir al punto concreto repetir etcétera etcétera esas dudas que como bien decía también Inés que o Ana que hay que dar un poco de tiempo para valorarlas y seguramente que surgen para que las podáis plasmar ahí y bien directamente yo o yo a través de Inés pues os daremos respuesta para que sigamos avanzando en este camino ya tenéis todos en vuestro email el aula virtual para que podáis acceder al contenido de la unidad 1 que también os va a echar una manita tanto como Inés porque ningún contenido es tan maravilloso como una masterclass con Inés es así y cualquier pregunta ya sabéis os tenemos estamos todos a vuestra disposición Inés Manuel y yo cualquier cosa ya sabéis venga pues un saludo a todos y muchísimas gracias nos vemos en el próximo un beso chao gracias